Ya estamos de retorno y contamos con la presencia de las cinco señoritas candidatas a Reina de la Parroquia La Asunción. Vamos a conocerlas a continuación a cada una de ellas y vamos a consultarle quiénes son, a dónde o a qué institución representan, cuáles son sus aspiraciones, qué hacen. Pues vamos en estos siguientes minutos a conocerlas a cada una de ellas. Vamos por nuestra primera candidata, quien está al lado mío. Por favor, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, primeramente con todos. Mi nombre es Jocelyn Flores, tengo 17 años y estoy representando a mi querida comunidad de Tuncay. Muchas gracias. a Fiamma Zambrano. Vamos de inmediato a pasar con nuestra siguiente candidata. Bienvenida. Muy buenas noches. Mi nombre es Keila Cicela Peralta Chucis. Muchas gracias por la invitación. Vengo representando a mi querida comunidad de Moisés. Muchas gracias. Muy amable. Gracias también a Keila. Y vamos de inmediato con la siguiente candidata. Bienvenida. ¿Qué tal compañeras? Gente bonita que nos está actualizando a través del en vivo. Muy buenas noches sean todos ustedes. Mi nombre es Keila Castro. Cuento con 18 años de edad y estoy orgullosamente representando a la cooperativa LENTA. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a Micaela Castro. Y vamos a conocer de inmediato a nuestra siguiente candidata. Muy buenas noches con todos los televidentes. Para mí es un honor muy grande estar presente en esta noche. Les anticipo mi agradecimiento por darnos un espacio. Bueno, mi nombre es Katy Espinosa. Tengo 23 años. Además, soy ingeniera en empresas. Trabajo en el Consejo de la Judicatura. Y estoy orgullosa de poder representar a mi hermosa comunidad de San José. Muy bien. El agradecimiento también para Katy Espinosa. Y vamos nuevamente a seguir con la presentación de las señoritas candidatas a reina de la Asunción. Vamos con la siguiente, bueno, con la primera candidata que está en un orden que ellas ya se han establecido. Entonces, es así que estamos nosotros manteniendo ese orden. Son cinco señoritas candidatas que este fin de semana, el día sábado específicamente, que contaremos 3 de septiembre, se estará realizando la elección de la nueva reina de la parroquia de la Asunción. Ahora vamos a consultar a Jocelyn. ¿Qué es lo que le ha motivado a ser o qué es lo que haría usted en caso de ser electa reina de la Asunción? Jocelyn. Bueno, en caso de yo quedar electa reina de la Asunción, lo primero que haría es cambiar o, mejor dicho, trabajar conjuntamente con la Junta Parroquial por el bien de los adultos mayores, de los niños y de los adolescentes. Y de las personas que necesiten más, en ese caso. Ya. Muy bien. El agradecimiento a Jocelyn. Vamos a hacerle la misma pregunta a nuestra siguiente participante, a Piamma Zambrana. Bueno, en caso de ser electa reina, lo primero que haría es trabajar con los más vulnerables y también buscar la manera de ayudarles a los animalitos que pasan en la calle, porque ya ellos también necesitan un hogar o ser ayudados. Muy bien. Gracias a Piamma Zambrano. Es la oportunidad ahora de Keila Perarta de también hacernos conocer sus objetivos en caso de ser reina de la Asunción. Bueno, respondiendo a su pregunta, yo trabajaría con las personas vulnerables, que son las personas de tercera edad, los niños y adolescentes. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a Keila. Y de inmediato, la misma consulta le hacemos a Micaela Castro. Claro que sí. Pues yo, si quedaría electa reina de la parroquia de la Asunción, estaría ayudando conjuntamente con el GAT parroquial a toda la gente que necesita, personas de la tercera edad, niños que también necesitan ayuda de nosotros, ya que también algunos señores o madres han quedado solas porque muchos migrantes fueron a los Estados Unidos y se han quedado sin el apoyo porque también están haciendo dinero ya para mandar acá. Así que juntamente con el GAT parroquial trabajaría para ayudar a los prójimos que necesitan de verdad. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Micaela. Y vamos ahora con Katy Espinosa. Bueno, realmente hay tantas cosas por hacer. Espero que en todo el periodo que realmente sería y que yo voy a estar de electa a reina, pues primero que nada fomentaría el turismo. Es una zona demasiado hermosa de Asunción en donde falta bastante esa parte. Además, también realizaría vínculos sociales con diferentes GAT parroquiales porque la unión de la comunidad también es lo que nos saca adelante. No se puede dejar de lado las obras públicas y también proyectos para niños, adolescentes, para adultos mayores, en general las personas más vulnerables. Sin olvidar también el caso de las mujeres que hoy en día es el sector que prácticamente necesita mucho apoyo de la comunidad. Muchísimas gracias. Gracias a Katy Espinosa. Y finalmente, bueno, vamos a escuchar las palabras finales de cada una de las señoritas candidatas a reina de la Asunción y la invitación hacia el evento, al torneo garante que se desarrollará este fin de semana. Recibimos nuevamente a Jocelyn. Bueno, primeramente, antes que nada, agradecerles por la invitación, por invitarnos aquí, estar presentes ante los televidentes que nos están viendo en esta noche. Y segundo, hacerles las invitaciones a cada uno de ustedes para que se den cita este 3 de septiembre a la avenida, a la explanada avenida 15 de agosto, donde se estará dando este gran evento, que es la elección de la nueva soberana de la Asunción. Así mismo, contaremos con la presencia de dos grandes artistas, que es como, que es Carla Cueva y Jimmy Álvarez. Así que, no se lo pueden perder y esperemos contar con su presencia. Gracias. Muy bien, gracias a Jocelyn Flores. También las palabras finales de Fiamma Zambrano. Bueno, muchas gracias una vez más por la invitación. Un honor estar aquí. Y también hacerles una invitación muy especial el jueves 8 de septiembre al concurso de dibujo y oratoria a partir de las 9 y media de la mañana en el Mercado Central. Gracias. Gracias a Fiamma. Vamos con Keila Peralta. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo haría la invitación para el 9 de septiembre a las 9 de la mañana al asocio cultural para los adultos mayores, que será en el Parque Central. Muchas gracias. Gracias a Keila Peralta. Vamos con Micaela Castro. Bueno, yo haría la invitación a la elección de la reina el 3 de septiembre, que se llevará a cabo la coronación. Así que tú eres cordialmente invitado. Ve y disfruta esas bellas fiestas que van a ser a honor de la Virgen y también de todos los prójimos. Así que tú eres cordialmente invitado. Muchas gracias. Muy bien, gracias a Micaela y concluimos con Katy Espinosa. Bueno, yo quiero primero que nada expresar nuevamente mi agradecimiento por brindarnos este espacio y pues les hago una cordial invitación para el viernes 7 de septiembre, que se llevará a cabo lo que es la Noche Cultural en el Parque junto al Gafo Arroquial de la Asunción, en donde contaremos con la presencia de algunos artistas locales, además de también danzas, comparsas, entre otras presentaciones muy especiales. Contamos con su apoyo. Muy bien, gracias. Han sido las cinco señoritas candidatas a ser la reina de la parroquia La Asunción. La invitación está hecha para este día sábado 3 de septiembre. 3 de septiembre a partir de las 20 horas, es verdad, 20 horas, 8 de la noche. Entonces, con esto inician oficialmente las festividades por los 170 años de parroquialización de la Asunción. Nosotros en el transcurso del desarrollo de las festividades estaremos manteniendo actualizados de lo que ocurra. Gracias, buenas noches, hacemos un espacio publicitario y regresamos con más informaciones.